Gracias a Grupo Educativo Madero, traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de este noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, me da mucho gusto saludarlo y como todas las noches le traigo toda la información de las condiciones meteorológicas que tenemos en nuestro estado en Tamaulipas, por supuesto principalmente aquí en la zona sur. Así que le platico mientras si ya está cenando o merendando, buen provecho. Esta noche estamos alcanzando una temperatura de 28 grados con un cielo mayormente nublado. La humedad es de un 72%, presión barométrica entre 1010 y 1012 milibares para esta noche. Viento de componente norte hacia noreste puede alcanzar rachas de 25 kilómetros por hora, igualmente estos podrían aumentar. Temperaturas mínimas que tendremos esta noche para Tampico y la zona conurbada será de 27 grados, Mante 26, Ciudad Victoria 25, Matamoros 28, Nuevo Laredo 30 y Soto La Marina 28 grados es la temperatura mínima que estaremos presentando. El amanecer lo esperamos en punto de las 6 con 49 minutos, máxima para el día de mañana de 30 grados, mínima de 25, 26, podríamos amanecer con tormentas eléctricas dispersas. La probabilidad de lluvia aumenta conforme van pasando las horas del día de mañana, así que es muy importante ir tomando sus precauciones. Mi nombre es Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo, que tenga una excelente noche y yo lo veo mañana para actualizarlo del pronóstico del tiempo.